Y bueno, vamos a ir a la Palabra de Dios, un honor para mí poder compartir en esta mañana La Escritura, y bueno, un poco quiero empezar tomando esta invitación que el Pastor Carlos nos hacía domingos pasados Esto lo invito a una utopía, ¿cuánto venían? ¿cuánto aceptaban la invitación? Y son esas cosas, esos anhelos, esos deseos que a veces pasan por el corazón, por la imaginación Y uno piensa, wow, es demasiado bueno para ser real algún día, es demasiado hermoso para que un día lo veamos Pero eso es justamente lo que tiene la utopía, que puede ser el sueño, que puede ser el anhelo Puede ser algo guardado en el corazón, pero lo más importante es que si tenemos fe y Dios se agrada de nosotros No hay nada imposible Me gusta, mire, ¿y con qué tiene que ver esto? Creo que tiene que ver, la Palabra de Dios siempre tiene que ver con la actualidad No importa qué libro usted escoja para predicar o qué Escritura el Señor te señale Yo voy a tomar un pasaje que usted lo puede ir buscando si quiere en el libro de Éxodo, capítulo 17 Y usted mira, bueno Pastor, esas historias, cosas tan viejas, ¿qué tiene que ver con nosotros? La Biblia es absolutamente actual y será actual hasta por la eternidad La Biblia dice, ella misma dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la Palabra del Señor no pasará Y no es algo, la Biblia no es una pieza de museo o que nosotros rescatamos historias de la antigüedad Sino que es tan actual y tan de avanzada, no solamente que nos habla de hoy, sino que también nos habla del futuro Y ella dice que cuando el pueblo de Israel está en el desierto Y Moisés envía a los espías a la tierra, a la tierra de Canaán, a la que ellos tenían que llegar Era la tierra prometida y Moisés los envía a que ellos reconozcan la tierra Cuando ellos vuelven, al cabo de 40 días de reconocer la tierra Bueno, la gente estaba esperándoles y esos hombres que fueron, líderes eran todos Esos hombres que fueron a reconocer la tierra, usted sabe la historia, no es mi tema incluso Pero solamente para ilustrar esto, esas personas que fueron, 10 de ellos, es decir, la gran mayoría Desalentaron al pueblo en su camino hacia esa tierra Bueno, diciéndoles todos los problemas y obstáculos que tenía esa tierra Había pueblos poderosos, había ciudades fortificadas, había gigantes en la tierra Ellos se sentían como langostas delante de esa gente Bueno, todo lo que hablaron fue imposibilidades Pero hubo dos hombres, Josué y Caleb, que se levantaron y dijeron No, no tienen que escuchar eso, porque nosotros podemos conquistar esa tierra Y él dice una expresión, él dice, si Dios se agrada de nosotros Si Dios se agrada de nosotros, vamos a conquistar esa tierra Y vamos a comer a los gigantes como pan Porque en esta expresión a veces hablamos, bueno, todo lo podemos en Cristo Y es cierto, Filipense 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sin fe es imposible agradar a Dios Pero obviamente que nuestras actitudes, nuestro corazón y nuestra vida Tienen que caminar de acuerdo a la palabra de Dios Para que Dios se agrade de nosotros Y para que podamos conquistar todo aquello que anhelamos Para que toda utopía que se nos presente alguna vez La podamos ver, nuestros hijos la vean en el nombre de Jesús Por eso cuando orábamos recién por Argentina Y se expresaba el versículo de 2 Crónicas 7.14 Si mi pueblo orare y buscare mi rostro Y se arrepintieren de sus pecados y de sus malos caminos Y se volvieren, entonces yo sanaré la tierra O sea, no son solamente expresiones, ni gritos de júbilo, ni amenes Sino que es una vida de integridad delante del Señor Dejando el pecado, dejando lo malo Convirtiéndonos de nuestros malos caminos Y buscando aquel camino que Él ha preparado para nosotros Solo así todo será posible ¿Cuándo dicen amén? Dice Éxodo capítulo 17 Yo tengo unos poquitos minutos para tener la boda a tiempo también Así que le pido su máxima atención Dice Éxodo 17, verso 1 Toda la congregación Diga conmigo, toda la congregación ¿Qué somos nosotros acá? Una congregación Bien Pero esta era una más grande Toda la congregación de los hijos de Israel Partió del desierto de Sin Por sus jornadas Conforme al mandamiento de Jehová Diga conmigo, conforme al mandamiento O sea, ellos no iban porque a ellos se les ocurría Dios iba señalando las etapas El Señor les iba señalando las paradas Dios les iba señalando el camino Dios iba señalando el proceso Todo tiene un proceso para llegar a algo ¿Sabe? Que si uno lo mide linealmente ¿Cuánto demoraría una persona En llegar desde Egipto a pie? ¿Cómo iban ellos? Desde Egipto a la tierra de Canaán Bueno, los cartógrafos dicen Que por los caminos de la época Podían hacerlo en 11 días Nada más Sin embargo, estuvieron 40 años Ahora, no estuvieron 40 años Porque Dios les hizo dar vuelta 40 años Los 40 años Los tuvieron que dar vuelta Por sus propias rebeliones Por sus propios pecados Por sus murmuraciones Por sus dudas continuas Respecto de Dios Y de sus promesas Eso los hizo dar vuelta 40 años Pero hubiera podido ser menos De todos modos Dios no los iba a llevar Por un camino de 11 días Dios no los iba a llevar Por el camino más corto Ni por el camino más recto Ni bueno Ni que tal vez Fuera el que todos Usaran Para recorrer ese territorio Sino que Dios sabía Que debía llevarlo Por diferentes lugares Rodeando algunos lugares específicos En algunos casos Para que no tuvieran que enfrentar guerra Antes de llegar a la tierra de Cana Le hizo rodear a algunas naciones Para ni siquiera provocarles Entonces Dios tenía un proceso Diga conmigo un proceso El camino de la vida El camino como cristiano Un camino que tiene proceso Yo puedo venir hoy a la iglesia Y puedo pedir mil cosas Para cambiar mi vida Y no es que Dios no tenga eso Preparado para mí Pero Dios también Tiene que hacernos caminar Y atravesar un proceso Para que maduremos Y podamos ver Y valorar Las obras de Dios Y así poder cumplir Nuestro destino Y propósito Dice que Por el mandamiento de Jehová Dice Que el lugar Que Dios les señaló Para acampar No era justamente El lugar más grato Era un lugar Donde no había agua Y bueno Eso es bastante natural Porque iban por el desierto Era esperable Que no hubiera agua Porque iban por el desierto Pero ahí Se tuvieron que detener Y no había agua Para que el pueblo bebiese El agua Es elemento vital Fundamental Que no se puede carecer Durante mucho tiempo O sea Uno puede vivir sin luz En la casa Varias semanas Uno puede vivir Sin cloacas En el barrio Uno puede vivir Sin internet Sin wifi Aunque hoy Toda una catástrofe Que no haya wifi Ya las ovejas Cuando entran a la iglesia Ellos preguntan ¿Cuál es la contraseña del wifi? ¿Qué le importa Si Dios no No tenemos un modem Con el cielo Hay un router Pero entramos A cualquier lugar Que no haya wifi Ya es catástrofe nacional Pero se puede vivir Sin eso Lo que no se puede Lo que no se puede Prescindir Durante mucho tiempo Es de agua De lo que no se puede Prescindir Es de eso Hay niños En este pueblo Hay mujeres Hay ganado Que van con ellos O sea Se van a quedar Y llegan Se encuentran Con esta situación O sea Uno entiende El lugar Al que han llegado Por ese proceso De Dios Ahora Dice el verso 2 Y altercó El pueblo Con Moisés Es decir Discutió Se enfrentó Lo fueron a ver Con Moisés Y dijeron Miren lo que dijo el pueblo Danos agua Para que bebamos Y Moisés les dijo ¿Por qué altercáis conmigo? O sea Que discuten conmigo ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo Tuvo allí sed Y murmuró Contra Jehová Y dijo ¿Por qué nos hiciste Subir de Egipto Y matarnos de sed A nosotros A nuestros hijos Y a nuestros ganados? Es decir Lo que se armó Inmediatamente A causa de esta Contingencia del camino Fue un Conflicto social Diga conmigo Conflicto social Todos pararon Se pusieron Agarraron unos palos Se pusieron Unos pañuelos Tipos palestinos Así esos Blanco y negro Tapado la cara Se le veían Solo los ojos Palo en la mano Fueron a verlo a Moisés Y le dijeron Acá no camina Un camello Acá no quedamos Todo Esto es lo que queremos Estas son nuestras demandas Acá no camina nadie Acá no se avanza más Acá no hacemos nada Danos agua Para que bebamos Obviamente Con todo derecho Podríamos llamarle Con todo derecho El pueblo está reclamando Yo entiendo Padres con niños Desesperados En los brazos Padres con niños Perdón Con sed Con dolor Con No pueden preparar Una mamadera Yo entiendo Padres desesperados Viendo como La histeria Colectiva Se empieza a formar El pueblo La congregación Se agrupa Bueno Se arma una masa Una masa Que en tal desesperación Ya no No puede No puede Percibir ciertas cosas Sino que Bueno Por eso Que llamamos Derechos Van a reclamar Y van a reclamarle A Moisés Y Moisés Responde Claro Claro porque Cuando uno Tiene problemas ¿Dónde van Los líderes? Cuando vienen Los problemas Las adversidades Los tiempos De crisis Esta es una crisis Nacional Esta no es una crisis Individual Esta no es una crisis Familiar Esta es una crisis Nacional Nada más y nada menos Que el pueblo Que el pueblo De Israel Está en un lugar Donde carece De lo elemental Lo fundamental Para la vida Ni hablemos Para crecer Para progresar Para desarrollarse Todo ese tipo De cosas O sea Yo me puedo Nos podemos O nos debemos Poner en el lugar De esa gente También En su reclamo En su desesperación Por lo que está pasando Y ellos van Obviamente Van a los líderes Porque a quien van a ir Van a los líderes Y dice que le dijeron A Moisés Danos agua Para que bebamos Danos agua Para que bebamos Y él le dijo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y el pueblo murmuró allí Y le dijo ¿Por qué nos hiciste Subir de Egipto? Para matarnos O sea Ese era el concepto Que ellos tenían De Moisés Un loco asesino Que lo único que estaba haciendo Es guiándolos Hacia una muerte segura Hacia un lugar Donde morirían No sé De sed De nutrición Y no sé Cuántos problemas mal Cuántas cosas más Esa era la situación social Que vivían Ahora Moisés se defiende Dice ¿Por qué Tientan a Dios? Diga conmigo ¿Por qué tentáis a Dios? Nada Ahí tenemos En una crisis nacional Había un problema espiritual También Ahora Dice en el verso 4 Entonces Clamó Moisés A Jehová O sea Mi tema hoy En estos 8 minutos 9 que me quedan Sería Mi actitud Ante la crisis O mi papel En medio de la crisis Que estoy viviendo En medio de la crisis Que estamos viviendo Porque aunque Tu barrio No se haya inundado Estamos en una crisis Que producen estos fenómenos De la naturaleza Aunque Tal vez No seamos nosotros Quienes tenemos Carencia de cosas fundamentales En nuestras vidas En nuestras familias En nuestras casas Eso no nos Debe hacer ajenos A aquellos que si tienen Esa necesidad Aquellos que si tienen La carencia de esas cosas Entonces Como pueblo Como iglesia Nosotros no debemos Aislarnos De las cosas que suceden Pero Entiende esto Ni aislarnos Por un lado Ni meternos en el medio Por el otro O sea Podemos y debemos entender Todo tipo de De demanda social Todo tipo De reproche Todo tipo Podemos y debemos Entender Lo que no podemos hacer Es meternos en el medio Podemos entender Los derechos De los demás Lo que no podemos hacer Es meternos En el mismo reclamo Que ellos tienen Porque nosotros Somos el pueblo de Dios Porque nosotros Somos hijos de Dios Porque nosotros Somos cristianos El pueblo No hizo mal En ir a Moisés Nosotros diríamos Bueno pobre Moisés Que le van a reclamar A él Que le piden a Moisés Y Moisés no tiene la culpa Bueno entonces Nosotros estamos en contra De lo que dijo El Señor Jesús A los discípulos Cuando la gente No tenía nada Para comer Y los discípulos Dijeron Decirle que se vayan Y bueno Y terminemos el culto Porque mira la hora que Y es tarde Y estamos en un lugar Desierto Y Jesús le dijo A los discípulos No tienen necesidad De irse Dadles vosotros De comer Es decir Lo que Moisés tuvo que entender Que como líder Que como cabeza De un pueblo Como alguien A quien Dios Había llamado Para llevar A una nación A su destino De gloria Había en él Una responsabilidad De la que no podía Escapar De la que no podía Aislarse Moisés A esa altura Le tiene ganas De tirar la toalla Ya no soporta más Una sola murmuración Más Ya no soporta más Una rebelión del pueblo Todos los reclamos Le vienen a él Todos los insultos Le vienen a él Todas las murmuraciones Son contra su persona Todos los palos Se los tiran a él Todos los noticieros Hablan en contra de él Todos dicen Que Moisés Es un loco Que los quiere matar Que lleva a la nación A la desgracia Que vamos a la bancarrota Que vamos a desbarrancarlo En cualquier momento Todos dicen eso Y yo lo puedo entender De hombres Que no tienen a Cristo Que viven sin fe Sin esperanza Que no conocen Cuál es su roca Cuál es su ayuda Pero nosotros Mi utopía Como pueblo de Dios Miren Yo sé una cosa Yo no puedo profetizar Que un día van a cesar Los conflictos sociales Yo creo que eso va a pasar Solamente en el milenio Cuando Cristo reine Creo que Creo que se van a agudizar Cada vez más Perdón No quiero profetizar mal No estoy Creo Pero la utopía Entonces cuál es Me dirá usted Pastor La utopía es En que un día En nuestra nación Habrá un hombre O una mujer O quien sea Que Bueno quien sea no Un hombre o mujer Otra cosa no puede ser ¿Verdad? Claro quien sea Si no hombre o mujer Sino que Un día Que tendrá un llamado Que tendrá una palabra Que tendrá una vara En su mano Y lo imposible Podrá volver lo posible El problema Es que si nosotros Como cristianos Nosotros tenemos El concepto O la idea De que Dios Tiene que hacer las cosas Ah Dios Tiene que hacer lo imposible Que lo imposible Lo haga Dios Claro Que Dios Le diera de beber Al pueblo En medio del desierto Es algo imposible No lo puede hacer el hombre Y nosotros Nos quedamos con la premisa De que Dios Haga lo imposible El tema es De que siempre Para que veamos Lo imposible de Dios Suceder En favor de nuestras vidas Nosotros tenemos Que estar dispuestos A hacer lo absurdo Es el problema El tema no es La discusión No es si Dios Lo puede hacer o no Creo que todos sabemos Que Dios lo puede hacer Dios podía hacer Llover en el desierto Dios podía hacer Salir una catarata De abajo hacia arriba Que los baña todos Dios podía Ellos venían De probar el maná En el desierto Ellos todavía Tenían carne de codornice En las muelas Cuando estaban Reclamando por agua Si el pueblo Vio La gloria de Dios Y los milagros De Dios O sea el tema No es si Dios Puede hacer lo imposible El tema es Si usted Como hijo de Dios Si yo Como cristiano Si nosotros Como pueblo de Dios Estaremos dispuestos A hacer Lo que parece Absurdo Para ver lo imposible Las noticias De hoy en día No escucho más Eso de estar en medio Eso que se me añada Desesperación Se me añada Impotencia Se me añada Bronca Se me añada Rabia Me transformo Cuando escucho Las noticias Acá Poné un noticiero Buenos Aires No hay una noticia Nada Todo asesinato Crimen Droga Secuestro La llevó La encontraron Muerta En el río Descuartizada Esto ¿Ves un noticiero Buenos Aires? Imposible ver Entonces por ahí Un, dos, tres, cuatro Titulares De los más generales Algunos titulares Del orden internacional Que está más complicado El orden internacional Que lo que nos pasa A nosotros Algunos titulares Y eso no es Escaparle a la realidad O sí, no sé Porque si no La realidad te termina Aplastando Te termina matando Dios le dijo Moisés Pasa delante del pueblo No puedes estar en medio Yo puedo entender Gente que hace una marcha Que para reclamar No sé qué Yo no puedo estar En medio de esa marcha Porque así nunca Voy a solucionar nada Así nunca En la crisis Nunca se solucionan De esa manera Puedo entender Está bien Puedo entender Puedo estar de acuerdo Incluso Pero no puedo estar en medio Pasa delante del pueblo Salte No escuche murmuraciones No escuche rebelión No escuche maldiciones No escuche cosas No sigas escuchando De gracia Busca a Dios Pasa delante De los demás Hay que pasar delante Hay que salirse del medio Hay que tomar protagonismo Eso es lo que nos dice la Biblia Como pueblo de Dios Hay que tomar protagonismo Pero no con las armas Que usan ellos Porque las armas De nuestras milicias No son carnales Sino espirituales Y poderosas en Dios Para la destrucción De fortaleza Hoy cuando hablamos De corrupción Bueno hablamos Y se habla De corrupción De mafias Acá o allá O donde sea No estamos hablando De gente Ni estamos hablando De políticos Ni de gremialistas Ni de cargos políticos Estamos hablando De estructuras espirituales De maldad De gobiernos espirituales De oscuridad Sobre nuestra nación Que no van a salir Ni con un palo No van a salir Ni parando Ni caminando La única forma Que eso puede ser quebrado Es con un pueblo Que tome la iniciativa Se ponga al frente Se ponga a liderar Se pone a orar Se pone a aclamar Se pone a ayunar Se pone a predicar El evangelio En los barrios Es la única forma Que el diablo sale Ponte delante Del pueblo Pasa delante Y toma de los ancianos De Israel No de los murmuradores No de los quejumbrosos No de los que están listos Para la violencia Sino de gente madura De líderes maduros Que tienen una estatura espiritual Es la gente Con la que hay que juntarse No hay que juntarse Con cualquier No, no Con gente espiritual Gente de otra revelación Gente de sabiduría Gente que tiene Una palabra de Dios Dice Toma a los ancianos Y toma también En tu mano La vara Con la que golpeaste el nilo Porque Moisés Ahora ya quería Tirar la vara El manto Se quería cortar la barba Usted cuando ve la vida Ya ve que a esa altura En Éxodo 17 Moisés ya está harto Porque no empieza Recién el problema El problema le empezó Cuando él llegó a Egipto A hablar con el faraón O sea, a esa altura Moisés está podrido Ya no quiere escuchar Más una queja Ya el pueblo Ya lo tiene hasta acá De quejas De murmuraciones De reclamo De exigencia De pedirle cosas A un pueblo que no madura Que no crece A pesar de ver la gloria de Dios Que no avanza Ya está harto Y está por tirar todo Y le dice Pasa adelante Busca a los ancianos Pero no te va a olvidar La vara No vas a dejar tu llamado No vas a dejar tu llamado No vas a renunciar A tu llamado divino Por eso hay que pasar delante Porque cuando te empezás A hartar O ya estás harto De todas las cosas Lo primero que querés hacer Es tirar la vara Lo primero que querés hacer Es cerrar el grupo De crecimiento Lo primero que querés hacer Dejar no venir a la escuela El líder Dejar el instituto bíblico Ya vení Empezó a venir a la iglesia Domingo de por medio Ya después vení una vez al mes Y ya después No se te ve más Porque cuando uno se harta Cuando no viene la respuesta Cuando no viene el milagro Cuando no pasa Lo que yo estoy esperando Cuando mi utopía no llega Cuando lo primero que pasa Es que uno quiere tirar todo Y lo primero que quiere tirar Es la vara Pero Dios dijo No dejes de llevar la vara No olvides tu llamado No olvides para qué estás acá En esta mañana No estás para entretenerte No estás ¿Sabe por qué? ¿Cuál era la diferencia Entre orar y buscar el rostro de Dios? Que orar Oramos todo Cuando tenemos 10 mil peticiones Para presentar delante del Señor El tema que buscar el rostro del Señor Es saber cuáles son las peticiones de Él Es saber lo que Él Lo que Él quiere que nosotros hagamos Y ponernos a hacer su voluntad Esa es la gran diferencia Un pueblo que solamente ore Nunca va a ir a ningún lado Pero un pueblo que busque El rostro del Señor Conocerá su voluntad Y conociendo su voluntad Podrá alcanzar su destino de gloria Y podrá bendecir a una nación Bendito sea el nombre de Dios ¿Me entienden? Por eso yo creo No sé, tal vez Estoy mal Me corregirá el pastor después Conflictos va a haber siempre Los conflictos sociales Van a haber siempre El tema que es la utopía Es que tal vez Mis hijos O los tuyos O nuestros nietos Algunos Un día estará delante del pueblo E incapaz de hacer nada Por sí mismo Porque ¿Quién puede atender Las demandas de todo un pueblo? Que alguien se crea Que puede hacer eso Es un loco Orgulloso Estúpido Necio No se da cuenta De lo que dice Ni lo que hace Él fue delante de Dios Y la petición era Simple ¿Qué haré Con este pueblo? Claro En ese aire De ese año ¿Qué hago con este pueblo? ¿Qué le digo? Mira como me tiene Ya ¿Qué tiene? Ya me quieren matar Moisés calla No me vengas a preguntar eso No me vengas a preguntar ¿Qué vas a hacer con el pueblo? Lo que me tenés que venir a preguntar Es que ¿Qué quiero yo que hagas? ¿Qué quiero que hagas? Quiero que pases delante Que tomen los ancianos Que tomen la vara Y te vayas a la roca Donde yo te voy a estar esperando Y que le pegues a esa roca Como le pegaste al Nilo Hace un tiempo atrás Que le pegues a esa roca Y de ahí va a brotar agua Claro Hay que estar dispuesto A cosas absurdas Cuando el pueblo te viene A pedir agua Y decís Bueno vengas muchachos Voy a pegar un palazo La piedra aquella Y ya está Problemas solucionados Y te miran los piqueteros Con los palos ahí Dicen Palos te los van a dar a vos Por empezar Y te cortaron todas las calles Y te pararon todo el país Y te pararon todo ¿Qué me venís a hablar? Hay que estar dispuesto A lo absurdo Para ver lo imposible Hay que estar dispuesto A esas locuras Para ver lo imposible también ¿No sabe cuál es la etopía? En la que yo creo Que un día lo vamos a ver No que vamos No creo que voy a dejar De ver reclamos en las calles Pero sí creo que un día Vamos a ver Ese hombre Mujer de Dios Que tiene un llamado Que tiene una autoridad Que tiene una posición Dada por Dios Que va a saber clamar Que va a saber doblar Sus rodillas Delante de todo un pueblo No va a tener problema No va a tener vergüenza Con eso Va a saber doblar Sus rodillas Delante de todo un pueblo Va a caminar Por donde Dios le señale Y va a hacer las cosas Que Dios le diga Aunque parezcan locas Aunque parezcan ridículos Aunque parezcan absurdos Aunque por eso lo acusen Aunque por eso lo saquen En todos los diarios Sacándole fotos Con cara de loco Aunque con eso Le digan mil cosas Pero aún así Alguien que le cree a Dios Alguien que tiene todavía Un llamado en la mano Una autoridad en su mano Una palabra de Dios En su mano Una promesa en su mano Una utopía en su mano Lo podemos hacer Lo podés hacer por tu casa Lo podés hacer por tu familia Lo podés hacer por tu barrio La iglesia lo puede hacer Por la ciudad La iglesia lo puede Y lo debe hacer por la nación Y lo bueno es Que lo vamos a hacer Y lo vamos a ver En el nombre de Jesús Aleluya Esa es mi utopía Ver a ese hombre Creo que Dios nos va Nos va a prestar la vida Para verlo Pero mientras tanto A los hombres que están La Biblia dice que oremos Por los que están en eminencia No es que hay que sacarlo Para que venga ese otro No, cuidado Cuidado No, no es eso No es eso Entendiendo que la Biblia dice Que toda autoridad Es puesta por Dios Y quien resiste a la autoridad A Dios resiste Ah, porque son malas autoridades Es lo que hay Es lo mejor Parece que es lo que Dios tenía Entonces Lo que no debemos hacer nosotros Miren, yo no estoy ni a favor Ni en contra de esto Ni en contra Lo que estoy a favor De los principios espirituales Lo que predico son los principios espirituales Estén quienes estén Entonces tenemos que empezar A revisar Cómo solucionamos las cosas Algún día vendrá Pero tendremos que orar Tendremos que clamar Tendremos que ayunar Buscar el rostro del Señor Y mientras están los que están Tendremos que igual Pasar delante Tomar nuestro papel En nuestra sociedad Y construir No escuchar a los que A los que lo único que quieren hacer Es destruir O traer caos Anarquía O desorden Sino ponernos a construir Ponernos a hacer Cada uno donde le toque Cumpliendo en lo que tiene que cumplir Gobierne quien gobierne Eso no es el tema Amén Señor Sabemos que veremos eso Sabemos que será una realidad Un día en el nombre de Jesús Hoy estamos en nuestro desierto Señor, gracias Porque estamos a paso De ver la enorme roca Tirar agua Para todo un pueblo Estamos a paso De ver la bendición Más grande Que hayamos visto Alguna vez Sobre nuestra Argentina Y un avivamiento Poderoso Que va a sacudir Esta nación Señor, lo creemos En el nombre de Jesús Por eso que tú bendigas Cada hogar Cada familia Cada varón Mujer Cada papá Cada mamá Cada obrero Señor, cada empresario Cada negociante Cada cuentapropista Señor, cada uno Que camina las calles Cada día Para traer el pan A su casa Que tú le bendiga Le prospere Le multiplique Al ciento por uno Que nunca falte La vara en su mano Que nunca falte La palabra Y la autoridad de Dios En sus manos Señor Para de lo imposible Hacer brotar Todo lo que va a satisfacer Sus necesidades En el nombre de Jesús Amén Y Amén